Pues yo me siento desesperada, yo lo que quiero es que aparezca. Ella es la abuela y tutora de la joven Lisset Muñoz, quien desapareció el pasado martes. Los días para la familia han sido eternos al no saber nada de Lisset. Fue el pasado 18 de enero cuando se activó por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora el protocolo de búsqueda ALBA, tres días después de haberla visto por última vez, día en el que se interpuso la denuncia. Desesperados amigos y familiares empezaron la búsqueda, pero bajo tierra, con palas y herramientas para excavar. Ayer, de hecho, juntó gente a buscar por los alrededores, pero no, no hallaron nada. Y ahorita anda mi hija, también se anda moviendo. La búsqueda empezó este domingo, duró alrededor de seis horas, en canales, terrenos baldíos, cultivos y huertas que se encuentran en los alrededores del ejido Francisco Javier Mina, al sur de Sonora, donde vivía Lisset. Este lunes por la tarde, se realizó una búsqueda más. Pues la andan buscando, a ver si por ahí la, si le hizo algo, por ahí la dejó, la enterró, quién sabe. Por eso andan buscando. La preocupación de su ausencia se convirtió en pánico cuando el jueves por la mañana, la noticia era que su acompañante fue encontrado sin vida en su casa, con una soga al cuello. Yo digo que al ahorcarse él es porque le hizo algo, son mis pienso, digo, por algo se ahorcó, pero pues no le pudieron sacar nada, solamente que dijo, que le dijo al hermano, yo estoy limpio y no me manché las manos, pero ¿dónde la dejó? No quiso decir dónde la había dejado. Ahora la familia de la señora Concepción pide ayuda, no solo a los vecinos y a la comunidad del lugar, sino que a los colectivos de búsqueda y a las autoridades, para poder localizar a su hija, viva o muerta. Para Meganoticias, Abel Madrid. Abel Madrid.